Tengo miedo de que no seas mía y tenga que verte con otra compañía Aunque si tú eres feliz yo no tengo nada que decir Yo sé que si me quieres de alguna forma a mí también será así Quiero contarte secretos que valen millones Y tonterías que tendré que pagarte yo para que las soportes Al día de hoy adoro tu alma por eso sé que tus ojos Se van a entrar a los míos donde se enferca a los oscuros pozos Digo que no soy feliz, que estoy triste Pero quién es feliz yendo solo al cine Quién es feliz cuando veo un cisne Que no tiene un lago para exhibirse Estoy hundido desde que te has ido Y sigo caminando igual de solitario Me pesa vivir tu adiós tan solo Que me tenga que quedar adentro con todo Yo solo me drogo y escribo canciones Y quiero morirme porque sufro dolores atroces Y quiero irme para dejar de escuchar esas voces Porque para qué si se marchitan es una tortura intentar coger flores Yo solo me drogo y escribo canciones Y quiero morirme porque sufro dolores atroces Y quiero irme para dejar de escuchar esas voces Porque para qué si se marchitan es una tortura intentar coger flores No soporto la vida, las heridas El estar solo día tras día Dan igual las idas y venidas Sácame de este laberinto sin salida Estoy cantando mis penas en las esquinas Nunca hay chicas cuando es buena la ventimida Nunca hay gasolina para salir de esta avenida Estoy distinto, lleno de heridos y sufrimiento por amor y comida Estos pensamientos suicidas son tan optimistas Estoy muy solo para que eso sea de pesimistas Si tú no me quieres otro siglo desde aquí a la deriva Otra vida sin vida lleno de heridas Pues esta es la única vida Vida Si se marchitan es una tortura intentar coger flores Yo solo me drogo y escribo canciones Y quiero morirme porque sufro dolores atroces Y quiero irme para dejar de escuchar esas voces Porque para qué si se marchitan es una tortura intentar coger flores Aquí se marchin Pero le va a dejar de escuchar esas voces ¡Lce! Lleva 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 La Lleva Gracias.